¿Qué es Dándole Color a la Vida? Dándole Color a la Vida es un proyecto multidisciplinario que suma las voluntades, ideas y trabajo de diversas personas. Inició sus actividades en el 2004 con la finalidad de llevar talleres de pintura infantil a niños indígenas de alta marginación del estado de Puebla. El objetivo es realizar diversas actividades con énfasis en la promoción, difusión, registro, preservación y fortalecimiento de las lenguas originarias mediante la edición de un pequeño libro bilingüe, con el fin de dar cuenta de la memoria histórica de la comunidad donde trabajamos. Asimismo, realizamos exposiciones de los trabajos de los niños en diversos ámbitos. Este proyecto gestiona los recursos necesarios para su realización mediante concursos a diversas convocatorias públicas que fomentan la cultura y las artes en el país. Hasta ahora, hemos contado con financiamiento del PACMI, INBA, FONCA y CONACULTA. También hemos obtenido reconocimientos por nuestra labor del INBA y la UVM. Gracias por ver el video.